Siempre se enamoran de mí, pero es que yo soy heterosexual, o sea, un homosexual se enamora de heterosexual, no pasa nada, el sexo es lo menos importante, bro, lo importante es el alma, y yo brinco mucho gay porque lo que dicen es, yo me enamoro del espíritu, no del sexo, y son revolucionarios, ¿vale? Entonces, esto es Stonewall, al principio es la comunidad gay, antes de firmar Gay Parade, aquí antes, a los finales de 50, principios de los 60, se hacía esto, Stonewall, Stonewall, pero la cabalgata gay hoy en día, la cabalgata que está grabando, no, bro, hoy en día la cabalgata en Madrid, por ejemplo, de LGTBI, es muy comercial, pero, y te digo comercial porque yo hago Rap Underground, y si te digo que lo comercial es comercial, es porque es comercial, o sea, que hace ya tiempo que el sistema los ha cogido, los ha usado como títeres, y están haciendo una mierda que no sirve para nada, y al mismo tiempo sirve para mucho, sirve para mucho el sistema, para hacer nuevas generaciones muy perdidas psicológicamente, individualmente, ¿vale? Están jugando a favor del neoliberalismo puro y duro de Margaret Thatcher, dicen que son la comunidad gay, y son unos vendidos que no son capaces de echarme una moneda al cono cuando yo canto. Esto es la verdad, la verdad, tiene que tener una pausa. Sin embargo, desde pequeño yo tengo amigos gays, homosexuales, a los cuales quiero mucho, mi amigo Dani Rosa, Raúl Moreno también, mi amigo de La Bastida, con 14, 15 años, sabíamos, sabíamos lo que había, porque seguíamos la moda que llevaba mechas, seguíamos el que se presta, no manu manu manu, o sea, seguimos la dinámica del mundo. Por cierto, ahora esa canción, estaría muy en boga ahora, yo voy a contar a la tercera parte del vídeo, el corta no, gracias.